su esposo me dijo, si supieron. Y entonces me empecé a reír porque a veces podemos hablar y decir algunas cosas pero no aparentarlas. ¿Está conmigo? Así que siempre hay que disfrutar del matrimonio, de las cosas que Dios nos regala todos los días. Bueno, quiero hablar un poco con usted antes de predicar. La verdad es que estoy contento, muy contento, porque hemos visitado el Valle de Texas, solamente un poco para acá en San Benito, Hamilton y Brunswick, Texas, que casi nos la pasamos allá en Brunswick, pero nunca hemos predicado, nunca. Y Dios nos dio el privilegio de llegar a esta casa. Creo que es una casa increíble, una casa de hospitalidad, una casa en donde Dios ha manifestado su poder, no puedo sentir. Pero una de las cosas que más me impacta es ustedes tener la capacidad de poder ser solamente con sus gestos que hacen, porque los voy a dar, yo soy un poquito chismoso. Yo volteaba a verlos y decía, nada más con sus gestos me doy cuenta que son tan lindos. Algunos no, pero está bien. Pero está bien, ¿no? Y eso realmente lo amo. De verdad, gracias por abrirme las puertas, gracias por ser la primicia del ministerio en todos los Estados Unidos. Y voy a recordar este día y les voy a recordar a ustedes que un día Dios me abrió las puertas gracias a ustedes también. Amén. Gracias. Bueno. No puedo, si le prestan unas sillas sería increíble. Seguro. Seguro. Yo tardo dos horas. Ok, está bien. Muy bien. Quiero hablar de muchas cosas. Yo estoy contento y quisiera hablar de muchas cosas, pero el tiempo es limitado. Sin embargo, espero volver a esta casa. Amén. Espero volver a regresar a esta casa. Son increíbles. Venga conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 7. Dice, había la entrada de la puerta. Cuatro hombres lejos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los heridos. Si ellos nos vienen a cuidar, viviremos. Y si nos vienen a muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los heridos. Y llegando a la entrada del campamento de los heridos, no había nadie. 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 Porque Jehová había hecho en el campamento de los heridos, se oyó ese estruendo de carros, ruido de caballos y estrepito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus santos. Y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus tiendas. Padre, damos gracias. Gracias. Porque por el fuego. Por un carbón encendido en mi boca, que yo pueda hablar de verdad tuya y que seas tomando otra vez de mí. Bendícenos con esta palabra. Y que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo. Padre, danos el privilegio de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, amén. Tome su asiento, por favor. Me gusta más el intro esa. Escucha bonito, ¿no? Tenebroso. Y como estamos en la cércita, el gromón. ¿No entendí? Ok. Soy un poco medio chistosín. Así que les pido, por favor, que tenga paciencia conmigo. ¿Está bien? Tengo 31 años de edad. Empecé a predicar a los 13 años. Tengo 18 años que eministré. Me recorrido casi el 60% de la república. La verdad es que me fue difícil. Porque ningún, ninguno de nuestros, ninguno de mis papás son pastores ni líderes de iglesia. Nací en un hogar cristiano en donde las bendiciones eran extraordinarias. Sin embargo, Dios nos llevó de un extremo a otro. Demasiado. Y quiero mencionar, no tiene nada que ver esto en mi predicación, pero se los quiero compartir. ¿Está bien? Y de un hogar a otro, porque yo voy a enseñar. Tanto que me enamoré del ministerio. Mi familia era muy bendecida. Y, a decir verdad, yo hubiese podido agarrar tal vez una ocupación en el gobierno. Porque mi hermana en ese entonces era diputada federal en México. Y hubiesen preferido hacer muchas cosas. Pero Dios en su misericordia me escogió. Y una cosa es que Él te llame. Y otra cosa es que Él te escoja. Muchos son los llamados. Muchos Dios les llama por su nombre, por su apellido, por su nombre de teléfono, varios amigos. Incluso a mí Dios me habla para mostrarme apellidos, nombres de la gente. Pero, ¿de qué sirve que a veces Dios nos llame por el nombre si no hacemos caso? Hola. ¿De qué nos sirve de que Dios nos llame por nuestro nombre de teléfono? Si al final de cuentas nunca vamos a atender la llamada. Hola. Muchos son los llamados. Muchos tienen. Dios les dice qué va a hacer con ellos. Pero al final, depende de ti, depende de mí, atender la llamada y ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Pero es muy diferente la llamada que Él escogía. Porque cuando Él te escoge, tú no te escapas de Él. ¿No entiendes? Cuando Él te escoge, no te puedes escapar de Él. Y así te vayas al mundo, Él viene y te recorre. Y así te quieras escapar, Él viene y te vuelve a recorrer. Porque tú eres escogido. Creo que Sinaí ha sido escogida para la gloria de la señora. ¡Aleluya! Y así durante muchos años le preguntan, ¿su papá es pastora? No. ¿Su mamá es pastora? Tampoco. ¿Son líderes de iglesia? Jamás fue. ¿Cómo es que usted está en la gloria? Él me escogió. Y cuando Él me escogió, yo le escogí a Él. Entonces, llegar a un lugar y venir de tan lejos, para mí es impactante porque después de 18 años, estoy en un lugar que nunca me imaginé. Pero que Él ya tenía destinado para nosotros. Así que, déjenme decirle que cuando Él destina cosas, aunque te alejes, Él viene y te amas. Que aunque la gente destine cosas para ti, Él viene y te bendice. Habían cuatro hombres, cuatro hombres librosos. Que literalmente ellos estaban en la entrada de la puerta, en la entrada, perdón, de la ciudad. Y algo que me llama la atención es que estaban en la puerta de la ciudad y ellos podían literalmente entrar a la ciudad si ellos querían. Pero había enemigos ahí. Una de las cosas que vamos a encontrar en la escritura es el número cuatro. Diga conmigo, número cuatro. Me va a disculpar, pero voy a tratar de enseñar algunas cosas. ¿Está bien? Diga conmigo, número cuatro. Y el número cuatro siempre lo vamos a encontrar en la escritura, los cuatro amigos, los cuatro seres vivientes, los cuatro jinetes del apocalipsis, las cuatro estaciones del año, los cuatro planetas que dice Génesis. Los cuatro, cuatro y cuatro. Y usted va a decir, ¿por qué el número cuatro? Bueno, el número cuatro habla de una globalización de las cosas. El número cuatro es profético. El número cuatro quiere decir el que en global, el que en alguna ocasión le puede pasar a usted. ¿Está bien? Y estos cuatro hombres tenían algo que la ciudad no tenía. Diga conmigo, fe. Dígalo fuerte, fe. Y una de las cosas que vamos a enfrentar con Dios, escuchen esto porque le interesa a usted. Una de las cosas que vamos a enfrentar con Dios siempre va a ser que nos va a preguntar de nuestra fe. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Él nos dio una medida de fe. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos fe. Tenemos una medida de fe. Y todo lo que Dios da con medida es porque un día Él nos los va a medir. Hola. No entendió. Ahí le va. Todo lo que Él nos da con medida es porque un día Él nos los va a medir. Esto quiere decir que Dios nos dio una medida de fe. La pregunta es, ¿cuánto mide tu fe? Ah. Entonces, hay algo que no puede ser medido. Hay algo que se nos dio sin medida. Y esto que se nos dio sin medida se llama Espíritu Santo. Y eso no tiene límites. Pero la fe tampoco tiene límites. ¿Por qué? Porque tú decides cuánto mide tu fe. Por eso la Biblia recalca que se nos da como un granito de mostaza. ¿Y usted ha visto el granito de mostaza? ¿Alguna vez? Sí. Bueno. ¿Hace un árbol qué? Grande. Pero en muchas ocasiones, ese granito de mostaza, esa semilla, se puede secar. La pregunta es, ¿por qué se puede secar? Porque nunca la cuidaron. Porque nunca la sembraron. Porque nunca estuvieron pendientes de esa semilla. Hola. Y la pregunta es, ¿será que nuestra fe se puede secar? Claro. Porque nunca estuvimos pendientes de ella. Porque nunca procuramos tener la fe. Y entonces, volvemos a la misma pregunta. ¿Cuánto mide tu fe? Y esto es increíble porque Dios, en alguna ocasión, nos va a preguntar esto. ¿Y cómo nos pregunta a veces Dios con esta... Perdón. ¿Cuántas veces Dios te ha preguntado esto? Tal vez, con alguna situación o alguna circunstancia, nos pregunta. Pero ¿sabes qué es lo que le impresiona a Dios? Tu fe. No es lo que hagas. Si no es con qué fe lo haces. Te la pongo fácil. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 8. Vamos a ir por pasos. ¿Está bien? Dice porque... También yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve. ¿Y qué hace? Y va. ¿Al otro ve? Y viene. ¿Y a mi siervo va a ser esto? No va. Versículo 9. Al oír esto, ¿quién? Jesús se maravilló de él. ¿Cuál es la palabra increíble acá? Se maravilló. Escuche esto. Nadie, escuche esto. Nadie que haya visto muchas cosas. Nadie que haya visto tantas cosas en su vida, se puede maravillar. Jesús no se puede maravillar porque Él es Jesús. Es como si yo le dijera al hermano Andy, hermano Andy. Le digo, hermano, fíjese que voy a hacer esta construcción. Y yo lo haga. Y le mando Andy y yo le digo al hermano Andy. ¿Se impresionó de lo que hizo? Y él me da así. No. ¿Por qué? Porque Él ha visto, ¿qué? Muchas construcciones. Él no se puede impresionar de algo que... Ya ha visto. ¿Pero qué cree? Hay algo que Jesús no ha visto. Ahí le va. Seguimos bien. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Os digo que aún en Israel, he hallado, ¿qué? ¿Qué es la palabra increíble acá? Fe. No, no, no es fe. Es tan... Fe ha visto un montón. Pero tanta fe lo maravilló. No es lo mismo la fe que tanta fe. No es lo mismo. Mire esto. Aún ni en Israel. O sea, quiere decir que ni aún en el pueblo escogido, Jesús ha visto tanta fe. Pero no solamente es lo increíble, sino le dice a la gente que, ¿qué? Que le sigue. O sea, que hay gente que le sigue y no tiene tanta fe. Dígame. 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 O sea, que hay mucha gente que le sigue y no tiene tanta fe. ¿Cuánto mire tu fe? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuánto mire tu fe? Y estos cuatro lejosos estaban literalmente en la entrada. Dios se complace de tomar vidas que parecíase literalmente truncadas, rotas, pero para él mostrar su vida. Escucha esto. Dios se complace de tomar un drogadicto y volverlo pastor. Dios se complace de tomar un borracho para convertirlo en profeta. Porque él de la nada puede hacer todo. Dígame. Él hace de la nada todo. O sea, él es un creador. Nosotros somos creativos. Nosotros necesitamos de materia para poder crear. Él no necesita de nada para poder crear. Esto quiere decir que cuando tú no tienes nada, es la mejor oportunidad para Dios para que pueda crear en ti. Es decir que cuando tú no tienes dinero, tú te puedes decir, wow, no tengo dinero. Entonces, la mejor oportunidad para que Dios pueda crear algo en mí, porque él es un experto creador de la nada. ¡Wow! Se va a aplaudir, aplaudir a mí. ¿Está conmigo? Ahora, escucha esto. Me asombra que estos leprosos se hagan una pregunta de propósito. ¿Ya me ponen la pregunta de propósito? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? ¿Para qué nos estamos aquí? Si, estás moriendo, te vas a morir. Pero eres leproso. Hola. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Eres leproso, bro, te vas a morir. ¿Puedes dar esa pregunta? Hola. ¿Por qué se hacen una pregunta de propósito? Escuche esto. Ellos no se pueden hacer esa pregunta porque están desahuciados. ¿Cuándo usted ha visto a un hombre o a una mujer de cáncer hablar de propósito? ¿Cuándo usted ha visto a un hombre o a una mujer con una circunstancia desgarrante hablar de propósito? Nunca. Pero estos hombres están hablando de propósito. Estos hombres están diciendo ¿Para qué nos estamos aquí? Es que un leproso no tiene derecho a hacer estas preguntas porque literalmente está condenado a la muerte. Pero ¿sabes una cosa? Propósito es más fuerte que enfermedad. Propósito es más fuerte que circunstancia. Propósito es más fuerte que la misma muerte. Porque el propósito no viene con enfermedad. El propósito viene desde que Dios te creó. Es decir, que el propósito está primero. Tú no puedes morir sin antes ver el propósito. ¡Aleluya! ¿Está conmigo? Entonces esto es importante porque hay gente que dice ¡Ay, cuando yo me muera! ¡Hola! ¿Está conmigo? Cuando te mueras. ¿Por qué no dices cuando ellos cumplan mi propósito? Cuando ustedes vean cumplirse mi propósito entonces sabrán que Dios ha estado conmigo. Esto es increíble. Hoy en día hay gente que tiene un mal día y dice ¡Ay, no! ¿Por qué no haces? ¡Hola! Me voy de este lado. Sí, sí. Por ejemplo, si ustedes me hubiesen tratado mal. Ya no voy a predicar. Pero hay uno que nace con propósito. A mí. La gente nace con un propósito. Tú no puedes morir. ¿Tienes diabetes? Sí. Puedes tener cáncer también. Puedes tener cualquier cosa también. Circunstancias adversas como todos. Pero eso no te va a matar. La enfermedad no te puede matar. Hay alguien que dijo que había un propósito en tu vida. Y si ese propósito todavía no se ha cumplido tú no puedes morir. Y si ese propósito todavía no se ha cumplido en tu familia tú no puedes morir. Hay algo que Dios dijo de ti. ¿Qué Dios dijo de ti? ¿No puedes morir? No. Escucha esto. El propósito conduce a una persona a su siguiente destino en la tierra. Estos hombres tenían que enfrentar tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Una de las cosas más impresionantes es que estos hombres estaban tan cerca de ver una bendición pero tan lejos de recibir. Eso quiere decir que estaban en la puerta miren lo que dice la Biblia estaban en la puerta de la ciudad. En la entrada de la puerta de la ciudad. Tan cerca pero también tan lejos. Esto era de una decisión. Diga conmigo decisión. Esto no se trata de cuánto dinero tengas. Esto no se trata de qué enfermedad tengas. Esto no se trata de qué es lo que la gente dijo de ti. Esto se trata de una decisión que tienes que tomar. La gente no ha entendido que las decisiones se toman literalmente en cuestión de instantes. Escuche esto. Pero estos hombres tenían que enfrentar tres cosas. La primera era su historia. Diga conmigo su historia. Diga lo fuerte su historia. Y esta era una historia de monedrosos que usted ya sabe pero la historia de ellos no empieza ya. Ellos tenían una vida en Samaria. Ellos literalmente vivían en Samaria. Ellos tenían casa en Samaria. Ellos tenían familia en Samaria. Y alguno de ellos la mujer no dice esto yo lo estoy intentando pero alguno de ellos a lo mejor estaba viendo Netflix. ¿Entiendes? 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 Estaba viendo Netflix. Y de pronto hace así acá una una manchita blanca. ¿Qué será? Llamonos para la farmacia a comprarse una cremita. Y mientras se va a comprar la tía una cremita contagió tres más. Y ya no eran tres sino cuatro. Escuchaste. Tan es así que entonces usted sabe que en el Antiguo Testamento ellos tenían que ir con el sacerdote para saber si era lepra y entonces ellos los etiquetaban ¿como qué? Como inútil. Y entonces tenían que salir de la ciudad. Estos hombres ya no podían entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque podían ¿qué? Contarían. Era el niño Antoña. Y ellos ya no podían entrar a la ciudad. Si ellos entraban literalmente los tenían que matar porque la ciudad estaba en peligro gracias a ellos. escucha esto. Hay gente que tal no esté etiquetado y que te puede ser un peligro. Es más yo siempre he dicho que la gente no ha entendido que la iglesia no se hizo para los cristianos. La iglesia se hizo para la gente pecadora. Entonces ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que etiquetar a la gente? Y a mí no hay. ¿Saben por qué? La gente no viene a nuestras iglesias. Porque un día las etiquetamos. Hola. esto el esfuerzo los etiquetamos. ¿Para qué nos estamos aquí? Hasta que muramos. Escucha esto. Pero ellos enfrentaron una historia. ¿Qué historia tienes? ¿Cuál es la historia que tú tienes? ¿Cuál es la historia que no te deja avanzar? Tal vez un día te dijeron que no ibas a poder. Tal vez un día te dijeron que no ibas a avanzar. Tal vez un día te dijeron como a mí una la hija de una pastora que era mi pastora me dijo te voy a dar una profesión me dijo amén me abrazó nosotros le llevábamos chata toda la gente decía chata y los jóvenes le decíamos chatanás no entendió y sí porque era mala la tipa y me abrazó y me dijo hijo tú sirves para maceta yo le amé yo era un niño me fui con mi mamá contento y dijo mamá me dieron una profecía me dijo ¿qué le dijeron? porque ella siempre llevaba gente me dijeron que sirvo para maceta de noche o sea que yo puedo sembrar y no y caiga y el señor le da la otra vez me traigo y mi mamá empezó a llorar y yo no sé que mi mamá llora por felicidad yo soy una maceta ¿estás amigos? la gente te puede etiquetar la gente te puede decir pero lo que Dios dice es diferente lo que Él te puede decir es diferente la gente puede decir otra cosa de ti pero lo que Dios dice de ti es diferente aleluya y si yo les contara mi historia los pastores ni me querían 13 años de edad no inventen ¿qué nos los de antes ¿qué nos puede enseñar? me lucho ¿está bien? ¿está bien? bueno voy a este noche ¿qué nos puede enseñar? si lucho no hoy me llaman voy a venir te animo y contigo yo voy feliz pero un día un día nos etiquetaron tal vez tienes una etiqueta tal vez tienes alguna situación hoy tal vez tienes alguna circunstancia hoy tal vez tienes una enfermedad hoy que el diablo también te ha etiquetado con una enfermedad con una circunstancia pero vuelvo a lo mismo propósito es más fuerte que cualquier cosa propósito es más fuerte que cualquier enfermedad escucha esto el propósito se equivocó porque el propósito no venía con la lepra el propósito venía con la creación desde que Dios te formó desde que Dios te creó había un propósito en tu vida instalado escucha esto estos tipos hacen una declaración profética y dicen si entramos a la ciudad y regreso donde fue mi historia escucha esto diga conmigo decisión y alguno de ellos tal vez dijeron estás loco cómo vamos tú cállate vamos a entrar y luego ¿cómo? ustedes cállense vamos a entrar yo no nací aquí y no voy a morir aquí yo nací en esa ciudad yo nací donde Dios me plantó y no me voy a moverme ahí aunque la gente diga lo contrario aunque el diablo diga lo contrario yo no me voy a mover de ahí voy a volver a entrar y voy a ver mi propósito conmigo está conmigo ahora escucha esto diga conmigo segunda cosa díganlo fuerte hambre diga conmigo hambre si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos diga conmigo hambre díganlo fuerte hambre y hermano el hambre el hambre es catastrófico por eso volvemos a los jóvenes que por cierto no les he predicado a los jóvenes me han llamado cientos de ellos pueden predicar a los jóvenes ni les he predicado no sé ni qué decir perdón a ti una vez me pregunto a los pastores que predican como jóvenes ¿cómo le hacen para cambiar su estado de la vida? si porque algunos llegan a decir la vida madre 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 ¿cómo le hacen para cambiar el ánimo? y yo respeto a los de verdad yo amo a los que predican conmigo los súper respeto si yo no podía ni por más aunque les haga chiste yo que una joven está en el detrás ay mamá que ahora nos vamos por allá me cayó el aleluya pero el hambre está matando a nuestros jóvenes el hambre de la ciudad porque ¿qué nos está ofreciendo la ciudad? la ciudad nos ofrece vicios hola la ciudad nos ofrece cosas que la iglesia nunca nos va a ofrecer dime tu hambre por Dios ¿qué hambre tienes? porque hay un hambre diferente en este tiempo escucha esto por favor hay un hambre diferente el hambre nos cambia de ánimo a ver voy a hablar con esto bueno porque de verdad mi esposa estábamos un día en toda la vida empezamos en Tamaulipa y bajamos de y estamos en carretera y hay una hay una ciudad San Fernando y de San Fernando para ir hasta Veracruz o para ir hasta Ciudad Victoria estamos hablando de que hay que recorrer por lo menos entre 200 250 kilómetros para llegar a Ciudad Victoria pero esto no es lo catastrófico para ella lo catastrófico es que no hay nada para comer entonces la primera parada es el San Fernando mi amor ¿no tienes hambre? no ¿también? sí mira una sonrisa y yo la veo feliz y digo wow qué hermoso y nos estamos ya 20 minutos 20 como que ella me está dando a ver yo ya me espanto cuando dice eso hermano le digo mi amor pero si amando sí 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 bueno recuerda que no hay nada por aquí no 40 minutos ¿está así? tengo hambre y ya cuánto dice tengo hambre yo la voy a decir porque yo sé que se me va a enchoquizar se me va a enchoquizar y yo tengo que caramba ver darme el sacate o algo para que se ponga pero yo estoy desesperado porque hace cuadrita minutos me dijo yo estoy bien yo estaba feliz y el hambre le cambió de alta escuchas una hora ya está enviablado una hora ya está por toda la camioneta lo demás sí me entienden y no estoy preocupado yo no estoy manejando así hermano tenso sin moverme porque si yo le digo algo y esto va a ir ya saben la mujer ¿no? pero hay hombres también que se ponen locos cuando no comen donde está la mujer que dice amén 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 loco que está hermano estoy preocupado cuando llegamos por allá por Ciudad Victoria yo veo a un hombre en un triciclo con unos tacos y me puedo decir yo me estaciono rápido ella yo ni siquiera me he bajado y ella está comiendo hermano algo raro pero ella cuando ya tiene el taco ella me voltea y me hace así yo ya vengo estresado vengo con ganas del señor llévame y ella está feliz en qué momento le cambió su ánimo en el momento que vio comida escuchen estos tipos tienen un hombre pero un hombre diferente la gente hoy en día ya no tiene hambre de Dios ¿saben cómo me doy cuenta? el estado de la vida digamos mi guay por ejemplo yo estaba danzando hace rato yo le digo yo soy chismoso tú danzando que el pozo está así pues nos lo conocemos todavía ¿no? ¿está lo decir? tratando de danzar y lo demás nadie y yo me doy cuenta y el otro está desalbantándose toda la noche sin parar me gozaré me gozme ¿te vas a usar algún de? ¿por qué no te veo que te gozme? Dios mío hambre el hambre te cambia el ánimo el hambre por Dios literalmente te puede cambiar el ánimo y estos tipos tengan hambre y dicen no, no, no no, no hay no ustedes no, no pues si tú vas también voy ¿sabes por qué? porque el hambre también puede ser influenciada porque el hambre también te puede influenciar a que otros tú tengas el hambre también igual que tú ¿sabes una cosa? si no me voy a todo la vida ¿sabes? por eso hoy en día la gente no quiere aprender de Dios les dicen vamos a hablar más de media iglesia día de abrazo día de enseñanza ¿pa' qué? hola guapita y los domingos te voy a decir así perdón pero los domingos ya vienes a dar en la zona de la zona que hambre tienes dime tu hambre y te diré tu destino dime tu hambre por Dios y te diré tu destino dime ¿qué hambre tienes? cuando uno no tiene hambre hermano de verdad me ha pasado cuando uno no tiene hambre sus tíos de mi esposa van por mí a la casa y me dicen vamos a cenar no tengo hambre tío no súbete yo me subo y me pago me dicen mire lo que quieras y con uno no tengo hambre ya cuando veo una gringa que te choca me da tres porque el hambre puede ser ¿qué? influenciado dime tu hambre y te diré tu destino los jóvenes estoy cerrando vamos a comer una burguesa hambre influenciado estos cuatro tipos estaban teniendo un hambre influenciado ¿qué vamos a hacer? decisión Dios mío decisión decisión es tu decisión entrar con el hambre hermano no puedes venir a la iglesia y decir que tienes hambre si no me doy cuenta de tu hambre la gente que tiene hambre despierta por la mañana y lo primero que hace tienes hambre ¿Quieres escuchar música mientras están comiendo? ¿Quieres? ¿Quieres ese melecudo? ¿Quieres escuchar música? ¿Por qué se salieron todos? ¿Tienen más miedo? Cuando te despiertas en la mañana y haces algo diferente, y en vez de agarrar tu teléfono y Facebook, ahora agarra la mano. Y tú dices, yo nunca había hecho eso. Diga conmigo. Eso es diferente. Cuando tú haces algo que no hacías, eso se llama hambre por Dios. ¿Qué hambre tienes hoy? ¡Hambre de crecer por Dios! Termino, termino. Por eso, la primera interacción del diablo con el hombre, ¿saben por qué? Por comida. Y la primera interacción de Dios con el hombre es por... Comida. ¿Todo es por qué? Por hambre. El ayuno no ha pasado de moda. El ayuno no es para que tengas hambre. El ayuno es para que tengas el hambre correcto. Escuche esto. Por eso, al pueblo de Israel, le cambian la dieta. ¿Se acuerdan de esto? Y Dios les quita los ajos, la cebolla, los ajos. ¿Y les da qué? ¡Maná! Porque te estaban teniendo la comida incorrecta. Y entonces, Dios les dice, cuando tengan hambre de mí. ¡O sea, todos los días van a tener hambre! ¡O sea, todos los días usted va a tener hambre! ¡Usted y yo vamos a tener hambre! ¡Si usted no come, ¿qué pasa? Me muero, yo soy hermano. Se choquiza como mejor. Le cambia el ánimo. No tiene fuerzas. Hola. Así es con Dios también. Si no comes de Dios, no tienes fuerzas. Si no comes de lo que Dios te da, no puedes seguir adelante. Dime tu hambre que te diga tu destino. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre. Tus hombres tenían hambre. Si regresáramos a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, los malos nos matarían. Escucha esto. La clave del destino de las personas es su hambre. El hambre es peligroso. Porque hasta por hambre uno mataría. Lo hemos visto. Y hay gente que ha cocinado personas por hambre que tienen. ¿Están comiendo? Ya voy a terminar. Quiero sembrar el saldo en su corazón. Dios se mete a una casa. Y Dios nos mete a su casa. Para regularnos el ánimo. Para balancearnos la dieta. ¿Saben lo que nos enferma hoy en día? ¿Qué nos enferma hoy en día? Lo que comí. Hermanos, me salieron divertículos. Del tanto que comí, por todo lado. Me dieron moles, chismoles. Los 40 moles que hay en Oaxaca. 50, 60, ¿no? 40. 40. 40. 40 moles, imagínense. Y luego me iba a Cancún. Y langosta, camarón. Esto es otro. Y luego me iba a Yucatán. Panucho, salgútes, tostadas. No saben qué es eso, pero no sé qué es eso. Me voy a trabajar con un pez así, feísimo. La tortuga, el mono. La cosa que comí. Mi esposa, así que ve, tiene un machete allá. Ella es tabasqueña. Y me hizo mal comer tanto. No cambiaron de gastronomía de un día para otro. 18 años. Y hace dos años me detectaron una diverticulitis. que se fue a diverticulitos. Unas bolsitas, te pones, te enseñan que eso. Ahorita no. La cosa está de que el hambre. Y por hambre me pasó mal cuando damos. Pero el hambre te puede causar. Lo que comes te puede causar. Un cáncer. Lo que comes te puede causar una diabetes. Hola. Dime que comes. Y te diré. Qué balanceado estás. Qué tan balanceado estás. Perdón lo que voy a decir. No lo digo por los hermanos que se encuentran. Pero hay gente que ve el reloj. Y son las dos que se han. Es que tengo un compromiso. No tengo que ir. Hambre. Un hambre mal regulado. Un hambre. Y una comida mal regulada. Hola. Estos hombres dijeron, me voy. Ven. Y siempre que estés en la frontera. Y quieras pasar al éxito. El diablo te va a enfrentar con estas tres cosas. Y la última es. Diga conmigo. Tus enemigos. Ven, amigo. Y mire lo que dices. Vamos pues ahora. Y pasemos al campamento de los sirios. Los sirios eran los enemigos. De estos tipos. Y cuando. Los sirios. Estaban ahí en el campamento. Eran los enemigos de los cuatro. Lepros. Un humano matando cien. Cien trajos. Obstáculos. Los sirios eran los obstáculos. Hay obstáculos. Que el diablo te pone en la vida. Hay obstáculos que el diablo te pone. Como circunstancias. Como enfermedad. Como problemas. Pero cuando tú pasas esos obstáculos. Es Dios quien pelea por ti. Cuando tú te atreves a pasar esa línea. Es cuando Dios empieza a pelear por ti. Escucha esto. No. Mire esto. Cuando un hombre aprende a vencer sus obstáculos. Los pretextos y los enemigos. Es porque ese hombre está listo. cuando uno aprende a vencer y decirle al pastor el pastor dice nos lo veo a las 13 ellos dicen pero el pastor que le asombró a Jesús no solamente la tanta fe le decía el soldado a uno de sus hombres ven y este que le hizo y luego le dijo ven y que hizo el hombre regresó hace esto y que hizo el hombre lo hizo y Jesús se maravilló no era solamente la tanta fe era que la obediencia porque la gente hoy en día no ha tenido obediencia por eso la gente hoy en día no tiene compromiso por eso la gente hacemos lo que queremos porque el pastor no nos dice nada y si el pastor no nos dice nada ¿para qué lo hacemos? y esto es lo que Jesús ve y no lo maravilla ¿cuántas veces has visto otro reloj? obstáculos ¿cuántas veces te has parado y ido a comer porque tienes hambre sin esperar que termine el culto? obstáculos ¿cuántas veces te has sido de la iglesia obstáculos? pero yo tengo buenas noticias cuando te atrevas a pasar esos obstáculos tú no vas a pelear con nadie el Señor va a pelear con ti escucho esto termino con esto por eso hoy en día y hoy en este en esta sala puedo ver gente que va a tener increíbles bendiciones con su familia que los hijos van a volver a los padres y los padres volverán a los hijos por el hambre que tienes hoy estos hombres se atrevieron a entrar y cuando entraron la Biblia dice que allí no había ¿quién? nadie ¿no había ¿quién? nadie se levantaron pues al anochecer porque en la noche es cuando tus enemigos duermen en la noche es cuando tus enemigos duermen por eso es que Dios te levanta en la noche de la tarde de la mañana y tú dices ok ay como te veo tengo sombrerse pero algo de eso no puedo dormir y tú piensas que es el día que es el día pero que es el día rompido ¿no? es el día y hasta que tomas un ron hace pa' ¿quién? hermano te lo tomas y tú dices y al día siguiente tres de la mañana es que Dios quería hablar contigo pero tú cabezón hola ¿qué pasó? te has estado dormido lo que no sabías es que Dios abre en las noches porque tus enemigos duermen amén amén ¿está contigo? amén lo que Dios quiere hacer es charlar contigo para saber qué tan hambriento estás por él tres de la mañana y tú dices ay voy a despertar pero vamos a ver el fe estos hombres se levantaron a pesar del hambre a pesar de todo tomaron una decisión que no voy a entrar escuche esto pero entran al campamento llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí quien diga fuerte nadie ¿dónde están los músicos? ¿dónde están los músicos? ayúdanos